Hola a todos y bienvenidos al canal, vamos a subir un nuevo gameplay de este juego, The Fifth Day, en el cual os voy a mostrar una partida un poquitín más avanzada, he encontrado varias cosillas y quería mostrarlo con vosotros, quería estar con vosotros en este momento para ver que hago y como opera el juego a partir de este momento, entonces venga, comenzamos. Espero que lo que he dado a guardar me lo haya grabado bien, si, bueno, os comento rápidamente, tengo, rápidamente más que nada, no vaya a ser que venga por ahí algún robot o algo, he conseguido pues el tema de pirateo, la herramienta esta para el tema de la radiación, guías, que estas son las que me permiten construir, chicos, ahora lo veremos, el tema del radar y he conseguido una UCI o algo parecido a una UCI, chicos, mirad, vale, con un pequeño cargador y demás, con lo cual, bueno, pues ahí tenemos, vale, esto, el tema de la, un segundito y lo vemos mejor desde aquí, hay un hacha también, por cierto, el tema del pirateo, el tema de este, el tema de las guías, chicos, pues fijaos, le damos clic izquierdo y esto es lo que me permitiría construir esta guía, vale, todo el tema de ladrillo, con ladrillo todo, pared baja, pared alta, pared con ventana, pared sin puerta, la puerta no sé dónde andará, ostras, no, 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 es que hay bastantes cosas aquí, eh, escaleras, esto sería una viga horizontal, una viga más pequeña, y, eh, suelo, pero fijaos como aquí nos viene lo que necesitamos, en este caso cuatro de, de concret, vale, bueno, pues, esto es más o menos el concret, lo que necesita, lo que necesita con esta guía, vale, eh, material de concret, la guía número dos, pero tengo otra guía también que he cogido, que es la guía número uno, chicos, y es para madera, las mismas construcciones, chicos, pero en madera, hostia, es un pantejao, ¿no? y ahí nos dice, pues, tres de madera, cuatro de madera, pero ¿qué pasa, chicos? Os he comentado que este juego, voy a mirar que no haya ningún robot cerca, vale, ahora os explico, este juego somos una máquina, somos un robot, y eso significa, chicos, que no, curiosamente, aunque tenemos un hacha, que yo sepa, no podemos, eh, cortar árboles, ni minar, ni coger, eh, piedra, lo que necesitamos es un harvester, un cosechador, ¿vale? y eso es esto, esta nave de aquí, chicos, vamos a, a hackearla, que la he encontrado aquí de casualidad, es más, me tengo que ubicar un poquito, está al oeste, más o menos, de ese pichidiburcio, bueno, eh, ¿cómo lo hacemos? pues, cogemos la, el, eh, la pistola esta de piratear, chicos, entramos en su sistema, vale, ahí está, vale, y nos aparece algo parecido, chicos, a lo del MS-2, ¿vale? las que seamos un poquito viejunos, ya sabemos cómo funciona esto, más o menos, ¿vale? le damos un poquito a help, para ver un poquito las instrucciones a las que tenemos derecho a tocar o retocar en esta máquina, ¿vale? dice que ls, es una lista de archivos y directorios que hay en el, en el directorio, ¿vale? con lo cual le damos a ls, chicos, y vemos que tenemos acceso, hay cinco directorios, como es rfiz, control type, test1, test2, test927, y dos archivos, test1.log y test1.365.log, el que nos interesa, y al menos es el único que yo sé manejar, es rfiz, para ello, lo que tenemos que hacer es cd, rfiz, entramos dentro del directorio rfiz, le damos otra vez a ls y vemos los nuevos, eh, los nuevos directorios y archivos que tenemos, el que nos interesa, chicos, es setmaster.exe, entonces le damos otra vez a help, y para ejecutar ese archivo lo que hacemos es run, y luego esto tal y como está, o sea, la primera en mayúscula, la segunda en mayúscula, o sea, tal y como está, ¿vale? la s y la m en mayúscula, el resto en minúscula, punto exe, y setmaster está ejecutado, eso significa, chicos, que si salgo ya de aquí del tema pirateo, y le doy a inventario, aquí, ya me aparecerá por fin la nave a mis órdenes, ¿vale? entonces lo primero que vamos a hacer a esta nave, chicos, que chulada, ya vais a ver ahora, es, primero es activarla, fijaos, y luego, chicos, lo que le vamos a decir es que coja, ¿qué? pues le podemos decir que coja concrete, ah, pues sí, como tenemos el set número 2, el manual número 2 para concrete, pues siempre será mejor que madera, me imagino, ¿no? o madera, ¿qué hago? yo qué sé, venga, pues madera, que igual es más sencillo, damos aquí back, 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 y teóricamente, chicos, esta nave, ¿dónde coño anda? mi nave, está allí, esta irá a coger madera, teóricamente, porque no tengo ni puñetera idea, habiendo árboles aquí, tío, joder, ahora, habiendo árboles aquí, tío, ¿dónde te vas? cuando coja madera, que no sé cuándo será, no sé si viene, o tengo que darle a la orden de que venga, lo veremos, a ver, vamos a dejar un rato que coja madera, aquí nos acordamos que es para curarnos, y cosas que tengo también, chicos, es que fijaos como en el tema del rayo, ahí arriba a la izquierda veis que tengo 2000, y sigue subiendo, chicos, y eso es porque tengo ya dos baterías de esas que... que hacen que vaya esto a toda leche, que vaya recargándose la energía bastante, bastante rápido, lo máximo que podemos cargar es 5000, ¿vale? porque solamente tengo un generador único de almacenamiento de 5000, pero por lo menos más rápido lo hacemos, y luego esta arma, que no la he probado con los bichejos estos, pues igual vamos a intentar... hostia... fijaos, una de las cosas que os quería enseñar era un salto... si cargamos el salto, por ejemplo, para que lo veamos bien, ¿eh? si aprieto el espacio, os fijaréis, arriba a la izquierda que hay una flecha hacia arriba, se acaba de subir ahora al 1%, 2%, 3%, 4%, voy a mirar al suelo porque en cuanto suelte el espacio vais a ver que salto, pego un pedazo de salto que alucináis, 6, 7, venga, pues yo que sé, ya mismo, y 8, suelto, y fijaos que salto acabo de dar, ¿vale? porque digamos que utilizo, he utilizado parte de la energía, de hecho, fijaos como mi energía ha bajado de 2000 y pico a 600, y es porque he utilizado parte de mi energía, chicos, para saltar más alto, ¿vale? esto es una de las cosas que de todas formas que vi en el tutorial del juego, vale, pues yo creo que ya es hora de mandar a nuestra nave que venga, ¿no? voy a, antes de mandarla, no sé para qué sirve el hacha, porque si no vale para cortar madera, un segundito, que no haya ningún enemigo, chicos, juraría que la partida que he jugado yo, las partidas que he jugado anteriormente, no había la noche, no existía la noche, aquí veo que sí, ha habido un pequeño parche, bueno, un pequeño parche de 80, 90 megas, que pues me imagino que habrá arreglado ciertas cosas, igual entre ellas la noche, no lo sé porque no he encontrado las notas del parche, me imagino que las subirán luego más tarde, bueno, vamos a mandar entonces a nuestra nave que venga, a ver si viene con madera, y a ver qué es lo que hacemos con ello, porque no tengo ni idea, a ver, tú, harvester, además fíjate, les podemos decir aquí la conducta de la nave, me imagino, si queremos que esté triste, normal, no sé qué quiere decir esto, o sea, vamos a dejarla contenta, no vaya a ser que igual la enfademos y signifique algo, vale, voy a decir que venga hacia aquí, y a ver qué significa eso, EO, nave, en cuanto vea en el radar, me imagino, un icono verde, porque amarillo era cuando no era de nadie, vale, en cuanto lo he hackeado, yo creo que ya el icono ya se queda en verde, ha ido para allá, ¿dónde está mi nave, tío? hostia, vaya fail, ¿no? espero, espero de verdad que venga, ¿viene ahí algo? ¿dónde estoy señalizando? joder, igual está cogiendo madera, y necesita tiempo para terminar, y venga después, o eso, o pasa olímpicamente de mí, y la he perdido, por, imaginad, yo que sé, por ejemplo, por la lejanía, porque esté muy lejos de mí, hostia, pues vaya putada, ¿no? es que os comento, porque, este juego tiene, os comenté que se parecía al Rust, y al DayZ, el DayZ está claro, ¿por qué? ¿vale? un páramo desolado, y demás, y ir buscando, casa por casa, y encontrar, poco a poco, loot, ¿vale? lootear, y también os dije, que se parecía al Rust, precisamente por el sistema de construcción, lo que pasa, es que, sinceramente, lo poco que he visto, en Steam, de los vídeos, me parece un sistema de construcción, bastante chulo, por lo menos, nos da más opciones, a, a construir cosas más guapas, y más chulas, con la única salvedad, esa, que necesitamos un harvester, una cosechadora, que recoja los recursos, por nosotros, pero claro, que después venga, donde papi, la madre que la parió, ¿dónde está mi cosechadora? igual, no, pienso que igual, han podido disparar, la puedan disparar, igual a, la puedan matar, no, pero para matarla, digo yo que debiera de, ¿dónde estás tío? Raton here, vente aquí tío, con papi, es curioso chicos, fue en aquella dirección, no sé, pues voy a ir en aquella dirección, más que nada, para ver si la logramos ver, estamos yendo dirección, sur oeste, coño, miradla, ahí está, ahí está, ahí está, y ahora, ¿dónde deja la nave? vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, igual, va donde le di la orden, mira, 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 ¿y cómo cojo la madera ahora aquí? coño, hostia, ¿Y esto ahora? ¡Qué pasada, ¿no? Pila de madera Vale, y si yo ahora le doy aquí a construir Por ejemplo, esto es, eh, lo que hemos cogido es Todo madera, ¿verdad? O sea Sí, todo esto es pila de madera, perfecto Nada, por allí sigue Vale, vamos a intentar construir cosas, a ver si podemos construir algo Eh, le damos inventario Eh, aquí Bueno, sí, esas son cosas que he cogido Que no sé lo que significa esto Ojo, es que esto es circuitería y cosas de esas Chicos, yo creo que esto luego servirá para A ver No sé exactamente Bueno, vamos a coger el libro De madera A ver, uno a uno No es este, sino este Este es el de madera, ¿vale? Entonces vamos a poner, por ejemplo, el suelo Que sería guten floor Y dice que necesitamos cuatro ¡Hostia! A ver Ahí está Vale, un segundito, vamos a darle otra vez Vamos a poner otro suelo Todo esto está en desarrollo Este juego, ¿vale? Con lo cual, chicos, lo que estoy haciendo Aquí, pues, eh, igual en la siguiente En la siguiente Actualización, pues lo cambian Entonces, bueno, es lo que hay Vamos a hacer un, no sé, un bloque de 4x4 Por ejemplo Porque luego podremos craftear Eh, torretas, ¿vale? Lo que pasa es que me da la sensación que se necesitará Eh... Algún manual que no tengo, ¿vale? Porque lo que tengo de manual simplemente es para construir en ladrillo Y construir en madera Vale, vamos a construir ahora Eh... ¡Hostias! ¡Coño! ¡Mierda! Chicos Tenemos enemigos Vale Que sepáis que es la primera vez que mato en este juego Por fin tengo un arma No se puede recoger nada Tenía yo la impresión que igual se pudiera recoger algo Y no se puede recoger nada Vale Estamos un poquito jodidos de vida Con lo cual Lo primero que voy a hacer Va a ser con el Joder, con el radar Primero visualizar que no viene nadie más Justo lo digo Y justo viene alguien más Vale Esto Volvemos otra vez con el radar A ver Y me interesa que no haya nadie más Por favor Voy a curarme ahí Como tengo aquí una estructura para curarme Estoy al 73% de vida Que es el escudo ese que aparece ahí arriba a la izquierda Entonces creo recordar que aquí me curo, ¿vale? Entonces vamos a ver Efectivamente No, perfecto Pues joder Pues me voy a quedar aquí Porque aquí Si me puedo curar Y puedo Y puedo ya construir mi casa Y tal Pues me quedo ya aquí Y chicos Y más o menos está claro Vale Vamos a ver con el tema de construcción A ver si continuamos Porque es que me decía Como que no tenía más madera Pero Joder Aquí hay un pilón de De madera Teóricamente Pero no sé cómo cogerla ¡Sí! Ahí va Chicos Se coge desde aquí Ahora sí que está vacío De hecho Ahora sí ha desaparecido Vamos a decirle a nuestra nave Que vuelva con lo que tenga Esto Vente para acá anda Y nosotros aquí vamos a seguir construyendo De mientras todo esto Es que joder No sé Yo veo Es complicado Ir así en menús No vale el 1, 2, 3, 4 Ni nada de eso Chicos Hay que ir pasando con la Q Voy pasando Mierda No es esto No es Es el siguiente Que es este Vale Decíamos esta Vale Pues vamos a construir esta ¿Dónde la construyo? Vale No voy a construir esta Por si acaso A ver un segundito Entiendo que primero igual hay que hacer vigas Tenemos vigas cortas O vigas largas Vamos a hacer vigas largas Sí pero vigas largas Esto es aquí arriba No Jope Pues cómo se cancela eso para Se lo habrá que ir viendo poco a poco Porque no lo sé Vigas estas Vamos a poner una viga aquí Vale Otra viga A ver Ahí Que parece que encaja ¿Vale? Vale Vamos a ver Otra viga Yo creo que es aquí Ahí Y otra viga A ver Ahí parece Más o menos Bueno No sé Allí viene la nave Chicos Allí enfrente está ya Vale Vamos a ir haciendo de mientras Esto Ahora sí La de la puerta No No tengo más madera Un segundito Vamos a ver Si ya nos trae aquí El tema este A ver Donde me lo sueltas tú Que te temo Venga Hostias Vale Le vamos a Bueno no Mientras no le digamos nada Sigue yendo a por madera Perfecto Yo no sé Ah eso Vale Sí Es que son unas cuantas Perfecto Tengo ya ahí un montón de madera Teóricamente Esto Luego la podemos mandar Si eso que vaya A por Iron Ore O Concrete O algo de esto Para ver que más se puede hacer Pero probablemente Tengamos que ir a por Algún tipo de manual Para ver Cómo hacer las torretas Y todas esas cosas Pero bueno Vamos a ver Vamos a seguir investigando Un poquito más Vamos a hacer el vídeo Diez minutines más Y que no me maten Por supuesto Back Y tú aquí Dónde está la guía Número Tú Tú mismo Vale Decía Esto Podemos hacer techo ¿Qué coño? Vaya por Dios Vale Quieto ahí Vale Vamos a hacer ahora Otro muro Teóricamente es aquí Joder Antorcha Muro con antorcha Y con escaleras Y con escaleras Y la leche Chicos Y se pueden Más cosas Joder Wooden Wooden window Por ejemplo Podemos hacer uno Con ventana Hay que poner otro Hay que poner otro Hay que poner otra chisma Otra viga ahí en mitad Mira que cutre queda Tío Un segundito Vamos a poner otra viga Tiene que mejorar un poquito El sistema de construcción Porque madre mía Te puedes ¡Hostias! La puñetera madre Que le parió O sea De chidipa Me he salvado Chicos ¿Qué coño Ha pasado ahí? Me han tirado Como una granada O algo así Chicos Creo Voy a echar un vistazo Con el radar ¿Dónde? Chicos Juraría De verdad O sea Voy a pasar el vídeo Luego poco a poco Porque juraría Que me hayan atacado O sea No estoy tan loco todavía Es pronto todavía No lo entiendo De hecho Fijaos como además Mi vida está al 70% Hostia ¿Por qué estoy sin energía? Fijaos que apenas Puedo andar Y eso es porque No tengo energía Hostia tío No, no Es que Fijaos que no puedo ni andar Vamos a ver Si puedo llegar Madre mía Para seleccionar Aquí manualmente Esto Joder Joder Podemos agacharnos Con la C Creo que es Sí Sí Hostia tío Pero A ver Vamos a descansar un poquito A ver Que se recupere La energía rápidamente Para ver Si podemos Llegar más rápido Así cuando llegue a 100% La carga Ha pasado ya algo raro Me tiene mosqueado Porque no sé Qué narices ha pasado Pero ha pasado algo raro Teóricamente No hay nadie cerca Son casi las 4 de la mañana Vamos a ver A 200 o así Intento llegar Corriendo para allá Y a ver si llegamos bien ¿Cómo baja la energía? Es que me está bajando Demasiado la energía Algo Algo me ha pasado O me han destrozado Una célula Uff Qué rápido Oh madre mía Vamos a ver Si podemos cargarnos Las pilas Como quien dice aquí Joder Esto así es insufrible Algo ha pasado Algo ha pasado Que me ha dejado Con las baterías Jodidas O algo Porque No es normal Como se me estoy moviendo De lento O sea No puede ser Vamos a ver Ahora aquí Un poquito más Hostias Allí hay Allí hay enemigos Fijaos todos los enemigos Que tenemos ahí Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Uy Quemamos hoy Con el control Bien Con el control Se dispara Genial Mira Me cago en 10 Encima es que no puedo huir Lejos Porque me da la sensación Que es que no tengo energía Y me va a dejar colgado esto Ahí viene la nave Joder que pasa Es que no puedo ni correr O sea No puedo huir En el momento que vea un enemigo Tengo que dispararle Porque no puedo huir Y si le pongo A mi nave Que Que esté Enfadada Un segundito Joder Vaya Vaya tema Chicos Esto Que coño Son Son mías Detonator Pero si son mías Chicos Esto Les voy a decir Que esté contenta No No entiendo exactamente O simplemente Es que les detecta Y fijaos Como Están en verde ahora En cuanto las he puesto contentos Chicos Están en verde Las naves Las Hostia tío Algo está pasando No sé exactamente Que es lo que Hay otra Hay otra más Vamos a ver si la podemos Encuadrar aquí Que sería Esta Esta Detonator Teóricamente Vamos a ponerla también contenta Y fijaos como El icono rojo Se vuelve verde No 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 sé No sé No sé Chicos Exactamente Que es Lo que pasa Y si es verde Les puedo Hackear Un segundito Vamos a intentar Hackearla Y dejaría el episodio Aquí chicos ¿Por qué viene hacia mí? Es que no me fío De verdad Os lo digo No No me deja Hackearla Bien Ah pues si Si lo que pasa es que Si viene hacia mí Igual me Igual me atiza O sea Es que no me fío Vamos a ver Pregunto una cosa Están en verde Vale Y si yo ahora con el hacha La cojo y la atizo ¿Qué pasa? Es que estos yo creo que son de melee No tengo ya resistencia Joder Vaya Vaya tema chicos ¡Hostia! Vale Ya sabemos como funcionan Eso es lo que yo Había oído antes Que era básicamente Que una explosión Como que me habían tirado una granada O algo así chicos Y no es otra cosa Que es que Auto explotan estas Estos robots Pues mira Es bueno saber de que van Pero entonces ¿Para qué sirve el comportamiento? No lo entiendo Pero si entiendo Que vuelvo a estar otra vez Sin energía chicos Así que Creo que vamos a dejar aquí El episodio Hostia que guapada Hay muchas cosas todavía Que no sabemos de este juego ¿Vale? Es una alfa muy primitiva Allí nos ha dejado Nuestra nave Nuestra harvester Más material Yo seguiré igual Trabajando un poquito En modo offline Para ver si hago una casita O algo así Y os subiré después Pues eso Un episodio Con Con el tema construido Con algo construido Pues a ver Que se puede hacer Pero bueno Eso Bueno vamos a ver si Es que nada Esto lo haré yo En forma offline Y a tomar vientos chicos Porque es que esto está Es que tardo muchísimo En moverme No entiendo también Por qué De repente Solo puedo andar así Porque de hecho Puedo llenar muchísima energía Muy rápidamente Pero no Se me queda ahí en cero Me da la sensación Que se me ha debido joder Tenía dos o tres De este A ver un segundito Tenía dos o tres No De estas teníamos una Es que no tengo ninguna Es que me da la sensación No Tres Pues estas Capacitadores Tengo tres Vamos a curarnos Entonces un poquito Y nada Dejaremos entonces el episodio Aquí Voy a dejarlo Aquí mismo Aunque está ese cabrón allí Bueno ya sabiendo Que no disparan Sino que simplemente Se tiene que acercar Y autodetonarse Pues bueno Ya estoy más tranquilo Vamos a grabar aquí la partida Espero os haya gustado El gameplay chicos Eh Nada Ese like Importante Si Apoya siempre Vale Para subir más gameplays De este juego Muchísimas gracias Por estar ahí Por ver el vídeo Y nos veremos Como siempre En el próximo episodio Un saludo a todos Y hasta luego